Música Olores a calle Paco Alba, San Paco Alquilu, mi agua, Mazapinto, mi escondrío No aguanto ninguna repimenda, solo espero que me entiendan cuando escuchen el redobre Sabrá que con ansia te espero para decir que te quiero al compadre un paso doble Yo solo quiero ingenio, pues sabes bien que pa' mí los premios son solamente para el que lo quieras Ojalá tacharme en idiota porque hago más de precibola, siendo otra forma de hacer canteras Hago con hago comparsa y sé por techo y lo que me placa, porque mi sangre es carnavalera Y otra vez aquí, bebé y piseí, ya puestas en mi oficial y ser mi cola Un añito sin tenerte, un año sin poder quererte, pa' ti mi aficionado que te muere por mi cola Por tus ganas de vivir tan solamente por ti, aquí vuelve mi silicona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!